Estoy gordo, sí, lo admito, pero más gordos tengo los huevos de guantáceos normales. Cae la lluvia mojando la ciudad, al irme seguro que me quieres al fin, pero me voy y no vas a verme llorar, tengo mi orgullo y nuestra historia acabó. Como persona obesa, como persona que tiene un sobrepeso, como persona que no obedece a los cánones de belleza, me toca tragarme el consejo de un montón de random y de streamers que no tienen ni puta idea. Pero aquí estoy yo, aguantando con estoicismo, porque soy un caballero. Tía, la verdad es que existe tremendo perca con el tema del peso en general. Somos una sociedad que está muy anclada en ciertos cánones de belleza, muy específicos para cada género. Estos son, por supuesto, representativos de ciertas épocas. En los años 50 y 60, el canon de belleza lo marcaban los emisores culturales de aquella época, como por ejemplo el cine o las revistas. Y los símbolos de estos cánones eran, por ejemplo, gente como Marilyn Monroe o Marlon Brando. Por cierto, a día de hoy se discute si Marilyn Monroe sería un canon de belleza en la actualidad. Y todo esto se discute por sus medidas, en serio. Porque hoy día también tenemos nuevos cánones de belleza. Pero a diferencia de los años 50 o 60, también tenemos nuevos emisores culturales, como son los videojuegos. ¿Y a qué te refieres con emisor cultural, reseña, mientras clavas tu pupila en mi pupila? Pues un emisor cultural es todo aquello que transporta una serie de ideas o conocimientos que representan la época que estamos viviendo. Y en nuestra puta época, los gordos siguen siendo personas despreciadas, incluso en los videojuegos. Ahora iría un anuncio del canal, pero está feo sacar al patrocinador del canal tan generoso, cuando estamos hablando de que los videojuegos están un poco a favor de la gordofo... Este canal está patrocinado por Instant Gaming. Abajo en la caja de comentarios tienes mi link de partner que puedes usar para apoyarme con tus compras. La obesidad es algo de lo que se habla mucho y mal. Todo el mundo tiene una forma sencilla de erradicar la obesidad, pero a veces ignoran que es uno de los grandes problemas endémicos de la sociedad moderna. Y que depende de más factores que la falta de constancia. Sino que está ligada a trastornos psicológicos y problemas socioeconómicos. Si trabajas mucho, comes rápido, mal y no tienes tiempo para ejercitarte. Si cobras poco, comes de forma menos equilibrada. Y si no estás bien psicológicamente, pues obviamente a tomar por culo. Y esto obviamente sin tener en cuenta que puede existir alguna enfermedad que condicione tu peso. Ojo, yo por ejemplo tengo sobrepeso y tengo unas analíticas perfectas. Da gusto verme. Se puede comer mis arterias. Así que un sobrepeso a veces no tiene por qué tener efectos inmediatos en esa persona. ¿Lo puedes tener? Sí. Hostia, me pica el ojo. Obviamente la obesidad cardea, problemas cardiovasculares y el peso acaba pasando facturas. Pero no tiene por qué. Así que decir que una persona gorda está insalubre no tiene por qué ser completamente cierto. Uno de los grandes problemas de la obesidad que se suele olvidar es a nivel social. La invisibilización o el enfoque negativo en personas que no tienen el peso normativo a través de los emisores culturales. La mayoría de las opiniones que tenemos no son nuestras, sino que son heredadas de ideas preconcebidas que nos va metiendo la televisión. Por ejemplo, la mayoría de personajes gordos suelen ser cómicos, torpes, inocentes o directamente patéticos. En internet somos una categoría de humor. No hay nada más gracioso que ver a un gordo dándose una hostia. O un meme de un señor en su cuarto siendo un friki de higiene ausente. Y esto lo ha heredado los videojuegos. Si hago memoria así en plan rápido, no recuerdo ningún protagonista gordo. Y si me paro a pensarlo mucho, tampoco. A ver, tiene que haberlo por pura estadística, no me jodas. Pero este es el problema. Hay que hacer un ejercicio de memoria para encontrar alguno. Y yo sé que tú me puedes decir, Super Mario está gordo. Mario no está gordo. Podríamos decir que gordo está Wario. Pero es que Wario precisamente es la visión negativa de Mario. Así que... La representación es importante porque la representación normaliza. Y sé que hay una lucha fuertísima en redes y en general sobre si debemos visibilizar o invisibilizar la obesidad. Hay gente que está en contra de movimientos como el Body Positive. Porque si reflejamos la obesidad como algo positivo, mataremos a todos los niños de obesidad. Desayunarán manteca con bacon. Para comer, se comerán tres tortillas de patata rellenas de Nutella. Van a morir todos, todos. Serán niños gordos sin futuro. Y será entonces cuando los gordos nos alcemos y en una sociedad que no cría niños firmaremos el cenit de la existencia. No. Os explico porque es importante visibilizar y positivizar ciertas imágenes. Que en los videojuegos seamos una skin cómica de Nathan Drake o que seamos una princesa que literalmente se llama princesa gorda es parte de un problema cultural. Como ya os dije, la obesidad es un problema endémico. En España las cifras nos dicen que un 16% de los adultos y un 10,3% de los menores padecen obesidad. Que te puede parecer algo absurdo, pero un 16 y un 10,3% es la puta hostia de gente. Y si nos vamos a Estados Unidos, te cagas. Cerca de un 40% de los adultos padece obesidad y un 18,5% de los niños también. Y estos son solo dos ejemplos. La cosa tiene tela. No podemos hacer como que la obesidad no existe porque eso no solo crea frustración y un profundo sentimiento de culpa en personas obesas, sino que además crea estigmas que se reproducirán y agravarán los problemas de salud. Cuando se convierte a personas obesas en productos cómicos, ridículos, vírgenes o faltos de motivación, lo que se crea es una tendencia a criminalizar el estado físico. Y eso provoca bullying en los colegios o ridículos en redes sociales. Y para librarte de las consecuencias se necesita una larga terapia. Yo estoy gordo y me lo recuerdan y me lo recordarán cada día de mi vida. He conseguido vivir de esto, que es una cosa muy difícil. Mucho, de verdad. Me considero una persona exitosa que ha cumplido las metas que se ha propuesto en la vida. Tengo una casa con la que me siento feliz, una pareja con la que me siento feliz, dos gatitos gorditos que me ponen contento cada día. Y aún así, todo se reducirá a que estoy gordo. Da igual cuánto consiga, da igual cuánto demuestre, da igual cuánto me esfuerce. Mientras esté gordo, todo se va a reducir a que estoy gordo. Cualquier persona de internet o cualquier persona de la calle usará la carta de ¿Estás gordo? No importa con qué. Incluso estoy seguro que en esta caja de comentarios más de una persona me lo va a recordar. La representación es parte de la normalización y la normalización trae paz. Y la paz es un momento fantástico, donde uno puede realizar cambios en su vida. No vas a insultarle y decirle que está gordo, así no vas a conseguir nada. Vas a conseguir que entre en una depresión. En el mejor de los casos, comerá más. En el peor, se acabará matando. Porque el acoso en redes sociales y en centros educativos son uno de los principales factores de este tipo. De desenlaces. Otro de los grandes problemas endémicos entre los jóvenes. Los videojuegos son el refugio de muchos jóvenes y adultos. Este medio va a ser el emisor de muchas de las ideas que desarrollaremos como generación. Esto le pasó a los videojuegos con la propia televisión. Hace años, al videojuego, se le echaba la culpa muy fuertemente de asesinato. En la soledad de su dormitorio, el chaval de 16 años jugaba con su videoconsola y emulaba a su héroe, Squall. Este muñeco con una personalidad muy definida. José se hizo un corte de pelo muy similar al de su líder. Y su katana, la que le regaló su padre, también se asemeja al arma de Squall, una espada-pistola. Es más, mucha gente antes lo consideraba una pérdida de tiempo. Ahora sabemos, gracias a los streamers y analistas, etcétera, que puede llegar a ser un negocio y somos bastante más permisivos. Porque hemos entendido que es el entretenimiento del siglo XXI. Es por eso que debemos exigir cierta visibilidad. No es que todos los videojuegos pongan ahora mismo a una persona gorda o que cualquier personaje de los videojuegos sea obeso. Pero sí que estaría bien que nos hubiésemos representado de forma general, sin ser los patéticos o los graciosetes del grupo. Coño, es que, wech, en Final Fantasy VII, tu arco de personaje es estar gordo. Literalmente. Pa' de eso. De estar gordo y de gatos. Es más, es que si nos vamos a un ejemplo de la tele, Carly de Lost le llaman el gordo de perdidos. Porque solo hay uno. Y es gordo. O sea, está igual. Si los videojuegos pretenden ser para adultos, tienen que representarlos. En 2016 hubo una cantidad de 1.900 millones de adultos de más de 18 años que tenían sobrepeso. Y sé que esto puede ser tachado de lo mal llamado inclusión forzada. Pero es que ese es el problema. Que hay que forzarla para que nos incluyan. Es importante visibilizar los distintos cuerpos. Ya sea un extremo u otro, los distintos géneros o problemáticas de nuestra realidad, para que así se pueda trabajar en ello. En el ámbito de los videojuegos tenemos a personas como Felipe, Alex el Capo, Cabra Voladora o el Yuste. Que tenían un severo sobrepeso. Y a través de la normalización y visibilidad de su pérdida y lo mucho que les ha costado, han influenciado a mucha gente para que dé el paso. Y no tiene por qué tratarse de cambiar, sino también de aceptarse a uno mismo. La aceptación es la base de la convivencia más básica de nuestras vidas, que es con nosotros mismos. Así que me gustaría que el medio en el que me desarrollo como profesional y en parte como persona, también me dé la oportunidad de aceptarme y que me acepten. La simplificación de las personas que hablan de estos problemas sin ningún tipo de conocimiento, ya sea en psicología, en nutrición o incluso en economía. Lo único que hacen es servir de altavoz a esta cultura gordófoba. Porque cuando una persona que sube trucos con cigarros no muestra la misma vehemencia en su discurso, cuando ambas cosas son dañinas, es simplemente porque de una entiende por qué lo ha vivido y la otra jamás lo ha padecido. Y ojo, que habrá una ferviente barrera social que verá esto como una estupidez. Y ese es precisamente el problema. Que a aquellos que le restan importancia es porque ya están siendo representados. Y eso les da la fuerza de sentirse validados. Siempre que hablo de estas cosas aparece una persona que dice que tiene obesidad y que es una tontería y que él apoya los discursos gordófobos. Como si esto invalidase por completo todas las estadísticas que se han hecho. Y es que eso tiene un nombre. Se llama el seco del superviviente o gilipollas. Sigue existiendo una intensa gordofobia incluso en algo tan sencillo como las mejillas de Aloy o la representación de Thor. Una mustramada que la cultura crea imágenes referentes porque todos vemos a Thor como las películas de Marvel. Pero la visión de God of War Narok es más cercana al personaje mitológico. Y aún así fue polémica porque estaba gordo. Porque la gente tiene unos carones de belleza muy marcados y Thor no los cumple. Pero así se ve una persona que entrena la fuerza bruta. He centrado este vídeo en la obesidad pues porque me toca. Pero todo esto vale también para las personas que están por debajo del peso normativo. Al final el peso solo es la cara visible de otros problemas. Para solucionarnos necesitamos dejar de sentirnos como si fuésemos un error de la naturaleza. Simple y llanamente queremos llevarlo con normalidad. Porque si bien es cierto que a veces tenemos ciertas tendencias insalubres. No es motivo para que tú de alguna forma las agraves porque te sale de los cojones. Ni siquiera esto que planteo es una obligación. No voy a ir a un estudio de videojuegos y le voy a dar de puñetazos. O sea, no lo voy a hacer. No es más que una reflexión sobre el medio en el que trabajo. Porque quiero un medio y una sociedad mejor y más representativo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!